Ok, estamos aquí desde Salinas, California Grabando en vivo Saludos al compa, Pimpón Y nosotros somos amigos de la banda Aire Libre Dejón Ok, compadre, machete este corrido La bola a ver como nos sale y dice compadre Un chorrito voy a fumar De una boquita esta cosa Hoy me quiero amanecer Con plegitas pasar la piel El relleno se va a acompañar La conecta voy a llamar La María está por llegar Otra vez ya quiero fumar El lobo me suele viajar Otra vez me pone a brincar Con vos me voy a pegar La fiesta va a comenzar Aquí nadie es menos nosotros más Cantaremos a todos y en la luna En la bola Donde todo se borra Traigo un bañadito de guac Lo traigo para sorprendernos más Porque pega igual En la regular Echale compadre Saludos a tu compadre Sonido gaste El rubiejo Y pura banda de lectura de Juan El legado ya se encendió El de la lira ya se caló Queremos tan sol Lleno de humor De la angelina a la juana 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 Arriba de un olor senta Hacer negocio Hacer negocios nomás Aquí nadie es menos de otros más Cantaremos a todos y en la luna Donde todo se borra Traigo un bañadito de guac Lo traigo para sorprendernos más Porque pega igual Que la regular Así no hemos quedado Desde el piratita de cola Queda un viejo